13 chicos y chicas de la provincia de Turín y 13 chicos de la zona de Belén, Betjala y Betzajur que pueden tener en común el tema del agua, importante en Italia, sobre todo después del referéndum sobre el agua pública de 2011 y fundamental en Palestina, a través del problema endémico de la falta de agua. Por ello, junto a una intervención de ayuda y de intervenciones técnicas sobre el sistema hídrico de la cuenca de Belén, la red Ayuntamientos por la Paz de la provincia de Turín impulsó el intercambio entre jóvenes Bethlehem Smart Water. El proyecto comenzó en Italia en octubre. Tuvo un primer momento de investigación y de estudio sobre lo que es el agua, su uso y su gestión en Italia y después se trabajó con grupos de palestinos. Obviamente tenemos dos puntos de vista diferentes y una vivencia muy diferente sobre este bien. El trabajo que haremos juntos será crear un producto, un output. La visita del equipo italiano en Belén ha sido muy interesante. Hemos compartido buenas prácticas. Personalmente estoy muy contenta de esta experiencia en la que hemos experimentado un intercambio cultural y de informaciones. Es un proyecto que me fascina, no solo por este viaje, sino también por la posibilidad de reunirnos con nuestros socios palestinos y de tratar con ellos sobre una temática, a mi parecer, muy importante, que es la del agua. En este momento estamos bajo el depósito más grande en la zona de Belén. Se llama Depósito de Deysha. Tiene una capacidad de 10.000 metros cúbicos y desde aquí distribuimos agua a todo el área de Belén. El proyecto entre conferencias y experiencias sobre el lugar permitió a los chicos del Piemonte descubrir los recursos hídricos en Palestina y en Jerusalén, donde hicieron un especial paseo del agua por la ciudad vieja. El sentido es permitir un contacto directo, un conocimiento directo de la situación, la destrucción de los estereotipos, de los prejuicios que hay sobre la situación aquí en Palestina y también de implicar a nuestros jóvenes palestinos en un recorrido de acercamiento de manera que el agua se gestiona en su ciudad. No estamos aquí solo para descubrir a los italianos cómo se gestiona el agua en Palestina, sino también a los palestinos. Desde hace tiempo, el COCOPA trabaja entre Israel y Palestina para ayudar a las poblaciones locales a conocerse entre sí. Después de años de tensión y de dificultad, han conseguido llevar al lugar a algunos jóvenes. Este proyecto es un proyecto financiado en parte por la autoridad local del agua con una bajada de un mínimo porcentaje de las facturas del agua dedicada a la cooperación. Hay una parte principal, técnica gestionada por la ESMAD, que es nuestra empresa municipal del agua en el Ayuntamiento de Turín. Después hay una parte que es la que gestionamos directamente. Encuentros, intercambios de jóvenes, por tanto, más vinculado al tema de la cooperación. El recorrido seguido por estos jóvenes se concretará en una película y en una exposición que serán presentados oficialmente en el Foro del Desarrollo Económico Local, que tendrá lugar en Turín del 15 al 18 de octubre. Pedimos a este grupo de jóvenes italianos y jóvenes palestinos que compartan sus experiencias para comprender a qué desafíos nos enfrentamos aquí en Palestina, sobre todo en el área de Belén, a causa de la escasez de agua que llega de las mayores fuentes de agua.